Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a mi canal, soy Teresa. Un día más estamos aquí. Gracias por acompañarme. Vamos a ver qué mensaje con este oráculo tienen tus guías, tus seres de luz o tus ancestros para ti. Así que vamos a ver. El ancestro estelar sigue la voz de tu alma. En este momento te están hablando tus ángeles, ancestros y todo el universo. Así que busca y escucha esas conversaciones, signos y mensajes tan importantes que te señalarán la dirección correcta. Tú has de esperar a recibir más información en lugar de precipitarte tanto, porque en este momento tú estás permitiendo que tus deseos se interpongan por delante de tus necesidades. Es importante que tengas esos minutos de silencio para contactar. Tampoco estás aquí para acobardarte o para vivir entre las sombras, sino para darte cuenta de que tú tienes un verdadero potencial. Es importante que escuches y que sigas la voz de tu alma, que es la voz de tu intuición. Bueno, vamos a empezar la lectura. Vamos a ver qué desafío estás enfrentando, qué estás viviendo en estos momentos que te pueda estar preocupando y qué consejo tienen las cartas para ti. Bueno, vamos a ponerlas aquí para que se vean bien, para que veas bien todas las cartas. Bueno, aquí nos están hablando de que, vamos a ver, parece ser, yo siento, como que las cosas no van hacia adelante, no estás caminando hacia adelante, te está costando mucho trabajo ir hacia adelante. Yo pienso que tú estás en una relación que las cosas no evolucionan, está estancada, está parada la relación. Y aquí te gustaría que la relación avanzase, evolucionase y ese, hacer planes de futuro. Veo que no hay planes de futuro, veo que no hay planes de futuro, no estáis haciendo planes de futuro en conjunto. Y aunque yo no digo que no hay amor entre los dos, que sí, pero no, os habéis instalado a lo mejor como en la rutina, como en la monotonía. Y esta carta del ermitaño, desde luego no hay avance en la relación, lleváis mucho tiempo igual en el mismo sitio, sin tomar acción y sin hacer planes, ¿de acuerdo? Vamos a ver, comunicación, falta de comunicación, puede que sea culpa de los dos, que no os estáis comunicando bien, que no sabéis comunicaros. Aquí algo está pasando, algo está pasando, algo está pasando que no os estáis comunicando bien. Y a ti a veces, pues digamos que te entran un poco esas ganas también de marcharte, de alejarte de la relación. Esto se te pasa últimamente de distanciarte de la relación. Bueno, vamos a ver, aquí nos están hablando de que tú más adelante tú vas a tener preocupación y vas a tener como miedos, como muchas dudas, como incertidumbre. Vas a empezar a darle vueltas a la cabeza como que, ¿qué está pasando aquí? Que esto no, que no, que siempre estamos en el mismo sitio, que no avanzamos y que no evolucionamos. Hay rigidez en la relación. Esta persona es una persona rígida, es una persona que no admite cambios. Vamos a ver, le gusta tenerlo además todo como muy controladito, como todo bajo control. O a ti, esta persona te tiene controlado, te tiene controlada. Los cambios que tú quieres, no, no, no los vas a tener. Sí que es verdad que tú eres la persona que está poniendo como más energía en la relación. Está poniendo más energía, es la persona que digamos que se está volcando en esa persona, en la relación para que esto se mantenga, para que esto siga. El esfuerzo lo estás haciendo tú. Estás haciendo todo el esfuerzo tú. La otra persona es como que a mí me lo tienen que dar hecho. O sea, como te digo, que te estás cansando, que te estás cansando, que estás llegando a tu límite, que estás llegando al límite. ¿Por qué? Porque también va a haber enfrentamientos, va a llegar un momento que vais a tener bastantes enfrentamientos. Yo siento también como que esta persona no avanza para algunos de vosotros, porque esta persona tiene un compromiso sentimental. Esta persona está en otra relación, ¿verdad? Para muchos es así. Esta persona te quiere, sí, te quiere, pero no puede, no puede, no puede tomar acción contigo. Decididamente, esta persona tiene un compromiso sentimental. Esta persona puede que sea casada, puede que sea casado. Por lo tanto, no estáis haciendo planes de futuro porque no se pueden hacer. Pero sí que es verdad que esta persona tiene sentimientos hacia ti. Esta persona tú le cambiaste su realidad, tú llegaste a cambiarle la vida. También es cierto. Pero tú ya has llegado a un punto que ya no quieres seguir en esta situación siendo un poco, aunque te cueste admitirlo, siendo el amante o la amante de esta persona. Porque tú estás en calidad de amante. Digamos que tú estás en segundo plano. Y sí, esta persona, desde luego, si tienes dudas, si esta persona te quiere, sí, esta persona te quiere, no hay ningún lugar a dudas. Pero esta persona no puede, no puede, digamos, hacer planes de futuro contigo porque ya te he dicho lo que hay. Por lo tanto, tú tienes bastantes dudas. Vamos a ver qué consejo te dan las cartas porque, claro, con las dudas llevan mucho tiempo y con las dudas no hacemos nada. Vamos a ver qué consejo te dan las cartas. Lo primero que te dicen es encontrar tu centro, encontrar el equilibrio. La base principal es que tú encuentres el equilibrio. Importantísimo. Y aquí es como que tú vas a construir una nueva relación más adelante. Y eso es lo que te están diciendo en las cartas. Que te abras a lo nuevo. El consejo de las cartas es que si tú quieres ser lo más importante para una persona, aquí eres importante, pero estás en segundo plano. Si tú quieres estar en el primer plano con otra, en una relación, tú tienes que construir una nueva relación. Con esta no, siempre estarás en el segundo plano. Te toca aquí, digamos que las cartas te están recomendando, te están dando un consejo, ¿no? Que tienes que romper el apego que sientes hasta hacia esta persona. Tienes demasiado, demasiado lazo emocional ahí, muy fuerte. Lo has intentado, ¿eh? Lo has intentado otras veces, no es la primera vez. Lo has intentado muchas veces. Lo has intentado alejarte de esta persona, pero no has podido. Lo has intentado. Pero ahora sí, si tú quieres avanzar, si quieres evolucionar, tú tienes que cortar ya con esta situación. Porque estarás siempre en ese segundo plano que no quieres estar. Y te dicen que la justicia va a llegar para ti y que te llegará el equilibrio emocional y el equilibrio sentimental que tanto necesitas. Te va a llegar ese equilibrio y por justicia también te llegará la persona apropiada que tiene que llegar a tu vida. Pero no es el momento tampoco todavía. Tú tienes que romper esas ataduras emocionales, psicológicas que tienes hacia esa persona. Porque puede que tengáis muchísima conexión, mucha conexión. Pero el entorno que hay en esta conexión, en esta relación, impide que tengáis un futuro o planes de futuro en conjunto. Y esta persona de momento no va a boomer, ficha desde luego. Y tú tienes que empezar a mirar por ti nuevos horizontes, nuevas perspectivas y te aconseja una nueva vida. Que empieces una nueva vida en otro lugar, en otro sitio desde cero. El alejamiento, del alejamiento hacia otro lugar, hacia otro país, va a facilitar que tú rompas el apego emocional, sentimental que tienes hacia esta persona. Esto es así. Bueno, pues esta ha sido tu lectura. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Recordaros a todas las personas que queráis una lectura de tarot personalizada o algún tipo de ritual. No solamente lectura de tarot. Yo hago también otro tipo de rituales como puede ser apertura de caminos, endulzamiento, apertura de caminos en el trabajo, en el amor, para el dinero. Bueno, pues os podéis poner en contacto conmigo a través del enlace que hay en la descripción de este vídeo. Solamente tienes que pinchar en el enlace. No tienes que hacer nada más porque te lleva directamente a hablar conmigo en mi WhatsApp. Y ahí ya me puedes comunicar lo que necesitas, el trabajo que necesitas. No te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido. Te deseo un día llenito de bendiciones y te dejo toda mi paz.